Ven y insiste, ven y párate aquí junto a nosotros Dios y llámanos por nombre Yo me levanto, yo decido levantarme, no me voy a quedar atado Quiero implantarte una visión de la vida y una visión de lo que Dios está pensando para una generación nueva en este país En tu vida, en tu caminar, en aquellas cosas que has dejado en pausa En mi vida, en mi historia hubo un Jesús que cambió todo y no le importó como yo llegué, le importó como yo salí Dios ha comenzado una obra en ti y la quiere perfeccionar hasta que te conviertas en su obra maestra en esta tierra